A ver que dice A ver que dice Si hay emanado Maramela y Aurepa 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 Autorizones Alfa Records Más partidos Y si me vas a brindar amor Dámelo completo No me vengas con mi gajita De sentimiento Si me vas a brindar amor Dámelo completo No me vengas con mi gajita De sentimiento Y dice que me tienes amor Que lo estás guardando pa' mí Que está esperando la ocasión Que el hombre me aprendí Y yo pienso que no tienes nada Porque te pide y no me da Alfa Records Más partidos Y yo pienso que no tienes nada Porque te pide y no me da Y la mujer que no da nada Entonces no sirve para nada Sí, señor ¿Cierto? No, no, pues ¿Quieres sopa? No, no, pues Y la mujer que no da nada Entonces no sirve para nada Oye, compadre, Miguel Antonio ¿Quieres sopa? ¿Quieres sopa? Si no te lo digas No te lo digas No te lo digas Cariño, a la muchachita De gran Chimane García Ay, si me vas a brindar amor, dámelo enseguida No te voy a estar esperando toda la vida Ay, yo no niego que tú me tienes enamorado Pero eso de abrazos y besos es pa' los pelados ¿Cierto? Alfa, que me quede ese amor Que me estás guardando pa' mí Que te esperas por la ocasión Pa' hacerme el hombre más feliz Y yo pienso que no tienes mal Porque te pide y no me da Y la mujer que no da, entonces no sirve pa' dar Y yo pienso que no tienes mal Porque te pide y no me da Y la mujer que no da, entonces no sirve pa' dar Pero, pero Pero, ¿a mí me dieron? Alfa, que me quede ese amor Música Gracias por ver el video.